¿Qué tú vas a hacer con tu vida, Mercedes? Ese hombre que tú dices que estás enamorada, no te puede representar. ¿Dónde está metido? Él no sabe que por él es que están a punto de botarte de tu casa. Mira, papá, yo no sé dónde está, pero hace mucho tiempo que yo resuelvo sola mis problemas. Y todo esto ocurrió el mes pasado. Hace dos, mami. Dos meses. Más o menos. Sí, dos meses. Dos meses, claro. Lo que pasa es que yo como madre me negaba a admitirlo. Al principio fue mucho peor, doctora. Ah, ¿ya lo está escuchando usted de su propia boca? Es la verdad, mami. Ya me siento mucho mejor. Mire, yo no sé por qué al principio yo me sentí inapetente, no tenía sueño. Pero yo no voy a ser ni la primera ni la última joven que a mi edad se vea. Delenis, Delenis, yo nunca pensé que tomaras las cosas así tan... A ver, chica, ¿qué? A ver. ¿Esa es la nueva moda? Mami, por favor. Mire, doctora, ella se fue para un camping con el novio. Y mire, mire cómo ha vuelto, mire. Mire, mire la alergia tan fuerte que me está haciendo. Además, además... Mira, un momentico, un momentico. Delenis, tú has tenido relaciones sexuales con tu novio. Sí. No, que sí, que no, mami. Y bueno, bueno, bueno. ¿Hace qué tiempo te falta la menstruación? Bueno. Hoy parece un dos meses. Dos meses. Ay, doctora, por Dios, todavía estamos a tiempo. Mire, un friki me la ha desgraciado, Dios mío. Esta niña me está terminando el pre con magníficas notas. ¿Se da cuenta? Una madre a esa edad... Mamá. Mamá, por favor. Delenis. Delenis, dime la verdad. Tú no te has acostado con tu novio. Mira que los síntomas podrían ser muy delicados. Gracias. 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 La tienes castigada No Es ella la que no quiere salir del cuarto Cuando le pedí una explicación ¿Sabes lo que me dijo Javier? Que yo Su madre no tenía moral ¿Me entiendes? Que su madre no tenía moral Mira, me dieron deseos de No, yo no quise seguir hablando con ella Ha de tener dos meses de embarazo ¿Pero por qué esa certeza del embarazo, Irasema? Porque lo sé Porque lo presentía, Javier Yo tengo un amanaque ahí que llevo la cuenta Estás irritada, Irasema Demasiado predispuesta Y me siento culpable de tu pérdida de autoridad ¿Por qué te culpas, Javier? ¿Por qué? Es que Si yo no Si yo no te hubiera dicho lo que sentía por ti No, Javier, no Tú me ayudaste a descubrir un sentimiento Que yo Ciegamente Quería traspasar a mi hija Mira, si ella no quiere dejar al tranfuga ese Yo también tengo derecho a hacer mi vida El culpable de todo Es el cínico ese que la embarazó ¿Pero por qué esa certeza del embarazo, Irasema? ¿Eso fue lo que la doctora finalmente diagnosticó? Sin hacer otros análisis Sin saber de otros padecimientos Sí Yo le dije que ella entre los cuatro y los siete años Y si no es un embarazo Entonces juzgaste mal a tu hija, Irasema No, no, no No, no, no No puede ser eso Ella está embarazada Ay, Javier Javier, por favor Háblale Voy a ver a la doctora para que te explique Yo no puedo seguir en esta zozobra, ¿me entiendes? Necesito saber Samuelito, cálmate, cálmate, por favor Pero es que tú no te das cuenta de todo lo que han inventado a nosotros ¿Por qué no fueron sinceros? A ver Es normal que los jóvenes vayan al camping Ay, Marcelo Usted no se imagina lo celosa que es mi mamá Para ella eso sería ya Haberle hecho el amor con Samuel Ay, abuela Tú no conoces a la mamá de Leni Ay, Samuel, respeta Si le hicieron una cerrona Hasta la sometieron a un interrogatorio Bueno, tampoco así, Samuel Ellos querían saber sobre mi salud Estaban en el chisme de Leni Si te pincharon por gusto Déjala hablar, por favor Y no pasó nada, abuela Mira Te lo juro por esta que no pasó nada Yo la dejé correr Samuel, déjate de falta de respeto La doctora me mandó a buscar con la enfermera a mí sola A mí sola, Samuel Era para llenar unos papeles ahí de la historia clínica que faltaban Entonces, ahí estaba Javier Que ese es el personaje que... Ya Bueno Entonces me empezaron a preguntar sobre la inapetencia Todo este desgano que tengo La pesadez en mi cuerpo ¿Quieren que le diga la verdad? Bueno Es tu verdad lo que necesitamos Delenes, yo estoy aquí como profesional Y tú y yo tenemos muy buena comunicación Por favor, dinos la verdad Yo no estoy embarazada como dice mi mamá Javier Mira Yo necesito diagnosticar lo que realmente tú tienes Y estoy dispuesta doctora a hacerme cualquier tipo de investigación Pero puedes correr el riesgo de estar embarazada mi vida Y tus juegos amorosos ¿Han sido normales? No sé Lo que hace cualquier muchacha a mi edad Se lo juro Mire Yo No soy una santica Y estoy enamorada de Samuel Mi novio Pero yo respeto a mi madre ¿Por qué me voy a arriesgar ahora Javier? Tienes que creerme Todo fue normal 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 Nosotros creemos en tu palabra Mira, tú estás sometido a un estrés muy fuerte Los estudios Los problemas con tu mamá Delenes ¿Desde cuándo es inapetencia? Esos sangramientos La falta de memoria Imagínate Casi que desde que empezaron los problemas con mi mamá Pues Samuel Y esas manchas Las manchas en la piel Las manchas parece que es una alergia al abono A la hierba Yo no he dicho nada, doctora Para mantenerme con mis compañeras de trabajo A veces lo que me he hecho es un poco de crema hidratante ¿Y duermes bien? ¿Cómo voy a dormir bien, Javier? Con todos los problemas que tengo con mi mamá Ven acá, Deleli Pero ¿Tú estás segura? ¿Qué es eso lo que realmente te desconcentra? No sé, doctora A veces se me queda la mente en blanco en medio de las clases Es como si no tirara a escuchar nada Ni a pensar en nada Eleni No me dejes de ir mañana bien tempranito a hacerte los análisis Ya verás como todo se va a aclarar Lo que yo quiero es que me dejen tranquila, Javier Que me dejen tranquila como yo a los demás ¿Cómo puedo hacer una canción? ¿Dónde te enseñe el alma? ¿Cómo puedo hacer una canción? Si no tengo que hacer una canción? Ajá, dime Pero es que el trabajo científico me ha hecho perder el contacto con los pacientes Sí, claro Ella ha estado sometido a un estrés muy fuerte Y eso como tú sabes con medicamentos no se cura Eso es un cambio de actitud de la madre y ya Hay antecedentes de anemia ¿Te lo dijeron? Esos sangramientos Esas manchas en la piel Eso está feo, Javier Y me preocupa Epitosis o hemorragia franca, doctora Sí, puede ser Puede ser Pero mira, vamos a hacer una cosa No le digas nada a la madre Por lo menos hasta que no estén los resultados de los primeros análisis Y ella que nada Que siga asistiendo a clases Que siga subiendo